Música Si tú, lo mejor de mi vida, la dueña de mis noches de amor Porque en canto yo vengo feliz, que nunca vaya a verte sufrir, porque puedo morirme Si tú, princesa de mis sueños, te invito a mi castillo Si yo soy, tu vasallo y más fiel servidor, el sol que más te brinda calor, pasión en cada beso Cómo expresarte mi amor, lo que yo siento por ti, no alcanzaría mi vivir, aunque sea eterno Vives en mi corazón, desde aquel día en que te vi, por Dios que vives en mi, que sentimiento Cómo haría para esconderte, a donde nadie, te cause daño amor Porque si algún día sufrieras, seguramente, sufre mi corazón Yo he nacido para quererte, yo he nacido para quererte, y para hacerte siempre feliz Cómo expresarte mi amor, lo que yo siento por ti, no alcanzaría mi vivir, aunque sea eterno Vives en mi corazón, desde aquel día en que te vi, por Dios que vives en mi, que sentimiento Jorge Díaz el Torres, y José Noel, ¿dónde está la llave? Para el paisa de oro, Darío Valenzuela, el brujo de la consola Yo, viviré para quererte, sé que sientes lo mismo que yo Es tan tierno y tan lindo el amor, como el que ahora sentimos tú y yo Que Dios pide lo nuestro Tú, la mitad de mi vida, la mitad de tu vida soy yo Que orgullo para mí ser tu amor, ven conmigo no sientas temor Amor puro es lo nuestro Ya tienes mi corazón, todo tuyo es para ti Para la que me haces sentir, que vivo y sueño Cuando me besas yo soy, de este mundo es más feliz Mi sol que haría sin ti, mejor no pienso ¿Cómo haría para esconderte, a donde nadie te cause daño amor? Porque si algún día sufriera, seguramente sufre mi corazón Yo he nacido para quererte, y para hacerte siempre feliz ¿Cómo expresarte mi amor? Lo que yo siento por ti, no alcanzaría mi vivir Aunque sea eterno, aunque sea eterno Vives en mi corazón, desde aquel día en que te vi Por Dios que vives en mí, que sentimiento ¿Cómo expresarte mi amor? Lo que yo siento por ti, no alcanzaría mi vivir